Ayer se habló mucho en el microclima de Twitter, que es un microclima que no está adentro también de mucho de la realidad de la Argentina, pero se habló mucho de la presencia del abogado reconocido, abogado Fernando Burlando, en la sesión de lo que fue la audiencia del memorándum con Eran. Estamos conectados con él, justamente para preguntarle. Fernando Burlando, ¿estás ahí? Acá, Nahuel Bianchi, Tomás García, te saludamos. Buen día. Buen día, Nahuel. Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te agradecemos primero la espera y unos minutos. Sabemos, obviamente, que sos el abogado de Fernando Esteche y de Jorge Calil hace un tiempo grande. Recuerdo, por ejemplo, cuando fue preso el Fernando Esteche, vos estabas ahí con él. Ayer se armó esto, pero bueno, que es más de Twitter realmente. Pero me interesa realmente tu opinión. Yo no, digamos, obviamente desde lo legal, ¿cómo es tu opinión de esta causa del memorándum? ¿Cuál es? Bueno, probablemente a mí me parece que esto es una gran escenografía que se ha armado. Bueno, esta sospecha, que en definitiva estaba corroborada por la gran carencia de elementos probatorios y la falta de criterio al evaluar decisiones y situaciones políticas, hoy toma realmente mucha importancia porque, bueno, ya esas sospechas respecto de ciertas imparcialidades de parte de algunos jueces del Poder Judicial, de alguna manera ya en el día de ayer quedaron probadas. Vos sabés que vos podés admitir cualquier cosa dentro de lo que es un proceso penal, pero el abaste, esos cimientos que debe tener la democracia y la estructura de cualquier Estado de Derecho, habla de una estructura donde los jueces sean verdaderamente imparciales. Bueno, esa imparcialidad, diría que hoy, está totalmente probada, y al demostrarse esa imparcialidad, que es el derecho, diría yo, base y fundamental, no porque las otras garantías no sean realmente constitucionales importantes, sino porque creo que todo surge a partir de la imparcialidad de un juez, que, bueno, se derrumba por completo toda esa escenografía, que a veces es muy difícil de probar. Bueno, en este caso creo que están dadas las circunstancias, no solamente para que esta causa termine, no con una nulidad, sino directamente con un sobreseguimiento. Acá no se puede retrotraer la situación al momento en que la justicia decidió archivar y volver a someter a toda la gente que está bajo la lupa de la sospecha de la justicia este año nuevamente a este tormento, que es lamentablemente la justicia argentina. Fernando, buenos días. Tomás García, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo analizás el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que fue un poco como el centro de la audiencia pública ayer? Fue bastante extenso. ¿Cómo lo viste eso? ¿Cómo lo analizás vos? Desde el punto de vista jurídico me pareció realmente muy estipicable, desde el punto de vista político, porque uno no puede evitar también analizar desde el punto de vista político esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que parece que la expresidenta o actual vicepresidenta tuvo su primera ocasión para generar esta situación emocional de desahogo en esta causa. Esta causa realmente llega a debate de una manera muy intrincada con la realidad jurídica de la propia causa y evidentemente en la primera ocasión que se tuvo para dar algún tipo de explicación en algo tan delicado como, ni más ni menos, el encubrimiento de un atentado de estas características, ¿no? O sea, no nos olvidemos ese abaste, ¿eh? ¿Cuál es el motivo? Acá no se está acusando a una persona de un hecho común. Acá hay una cuestión que te diría que tiene todo tipo de connotación emocional. Esto es muy doloroso para todos. Esto fue doloroso obviamente en primer término para las víctimas del atentado. Y luego la cantidad de daño que se ha hecho con motivo fundamentalmente de esta investigación gratuitamente y fundamentalmente, yo te digo lo mismo, ¿no? Fuera de sacando las distinciones o los diferentes colores políticos. O sea, hay cosas que en un país no se pueden admitir que precisamente lo que pasa es esta causa, ¿no? Para nadie, para ningún ciudadano. O sea, no se puede utilizar como llave de la campaña política o de tractación política una causa de estas características. O sea, esto es repudiable e inadmisible en todo nivel. Y bueno, hoy, luego un proceso muy largo, muy largo, podemos decir que estas circunstancias están a la luz, a flor de piel. Que ahora, de parte de la justicia, la decisión. Pero ojo, es una decisión que va a tener que tomar poniéndose los pantalones, haciendo las cosas con seriedad. Cosa que a la justicia argentina realmente le cuesta. No le cuesta. Le cuesta tomar decisiones que no sean, no sé, populares, que admitan críticas. O sea, pero la cuestión es que desde el punto de vista jurídico eso es un mamarracho. Es inadmisible, inadmisible. Ayer hablaban distintos protagonistas, y todos hablaban, no, porque a mí me pasó esto, a mí me pasó, incluso, ojo, es muy doloroso lo que pasó. Pero yo, también me quiero poner en el lugar de Fernando Seche, que estuvo 23 meses preso. Bueno, había gente que hablaba, si yo estuve 5 meses preso, bueno, Esteche fue el que más de este la sufrió. Talil tuvo problemas con su comunidad, que hasta hoy perduran. O sea, todo esto ha dejado, bueno, ni te digo, obviamente, la expresidenta, la vicepresidenta, o sea, esta causa es diferente a todas. O sea, vos te podés defender de una causa por estafa, por robo, por corrupción, por un accidente, por lo que quieras. Pero un hecho de estas características, donde ni más ni menos se investiga un atendado, donde tiene connotaciones de todo tipo, religiosas, políticas, o sea, en esto gratis no te pueden involucrar. Entonces yo lo que espero, lo que espero, que la justicia no solamente se ponga esos pantalones que te refería recién, sino que tomen medidas. Si bien hay investigaciones donde, en definitiva, están tramitando por esa misma justicia que criticamos, creo, creo yo que a esta altura, a esta altura, este mismo tribunal podría dar el ejemplo y no solamente definir la situación en la causa del encubrimiento, sino también tomar medidas con los responsables. Fernando, se nos acaba el programa, pero realmente nos parecía muy interesante tener tu palabra sobre este tema, así que te agradecemos mucho estos minutos. Por favor, nos mande un abrazo por fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!